¡Ok, marchando! Un saludo. Un saludo. ¡Esto son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiar nuestra sensación. ¡Eh, ¡arosa son el oído! A ver, ¿estás listo? Sí. Mi nueto. Mi nueto, ¿y qué era con gusto? Lili Boccherini. Muy bien, ¿y dónde anda Lili Boccherini? Aquí. ¿Por qué andas con esto? Estamos listos para la otra bandera. Es la bandera de... ¡Alemaña! ¡Alemaña! ¿Y su capital? ¡Belini! 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 ¿Va a tu nación? ¡Yo! ¿Y? ¡Alemaña! ¡Alor nacional tristante mo! ¡Muy bien! ¡África! ¡África! ¡Alemaña! ¿Este continuante, ¿cómo se llama? ¡Alema! ¡Alemaña! 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 Por aquí tenemos a... América. En México, donde vivo. Exactamente, en América está México. Antártida. Sí, este continente es... Antártida. Vamos a ver, ¿cuál es el que sigue? Asia. 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 Hay, lo puse de cabeza. No, del otro lado. ¿Del otro lado? ¿Cómo? A ver, acómenlo. No, así no va. ¿Así va? No. No. Oye... Muchas gracias. ¿Y el último continente es... Asia. 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 ¿Cómo se llama? Siempre, fácil, fácil A ver, vamos ¿Dónde está América del Sur, a ver? América del Sur América del Sur América del Norte América Central Oceanía África Europa Antártida Asia ¡Excelente! Que Nicolás se comió cuatro de ellos ¿Cuántos se comió? Se comió un hijo Ok Se comió cuatro Escucha ¿Cuál es el tiempo de transporte? Dilemos todos adiós Con una mano arriba Adiós, adiós Con la otra mano arriba Adiós, adiós Moviendo la cabeza Adiós, adiós Moviendo los pies Adiós, adiós Más, 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 mucho Y abrazos ¿Cuál tipo de transporte es? ¿Qué es eso? Ovech, ¿qué es tu nombre de mi papá? Sí, mi padre, ¿de quiénes, por favor? Mi padre, su nombre es Omar. ¡Excellent! Y el pueblo, el pueblo. ¿Y quién es el pintor? ¿El de nada? ¿Es Paul César o Eugène de la Croix? Eugène de la Croix. ¡Excellent! ¿Dónde está el pintor? ¿Dónde está el pintor? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Ahora, por favor! ¡Dá, no, por favor! ¡Excellent! ¡Buenos, bien, por favor! ¡Buenos, bien, por favor! ¡Ahora, por favor! Ok, ¿qué es el pintor? Ok, ¿qué hay de las verduras? ¡Buenos, bien, por favor! Oh, excelente. Very well done. Where is Australia? Watch out. Okay, and this is the code of arms in which country? Do you remember? Excellent. Where is Israel? Watch out. Hurry up, hurry up. Okay, place it here under the tip. England. Obed, the capital of England is? London. London. Good job. Excellent. What type of transport is it? Land transport, water transport, air transport. Where is the air station? Yes, it is different, but read the words. Where does it say subway? Are you sure? And it is false. It is the Australian dollar. And the Australian dollar belongs with? Australia. Excellent. And the last one. This is a national flower. Oye, me. From Australia. From Australia. But how is it called? Flour. Yes, it is a flower. But it has a special name. Golden bar. Golden bar. And the giraffe. What is it? Africa. Good job. Oh, no. Su bebé quiere comer sus plantas que están comiendo. Mira, mamá. Se nos lleve con la cava. Me la cava. ¿Se le cuidan de? ¿Se le cuidan de? Se le cuidan de? Excelente, ofez. Muy bien, ofez. Very well done. Good job. Sit down, sit down. Everybody say goodbye. Goodbye. That's all. Say thank you Thank you